Y esa no ha sido la experiencia que hemos tenido en estos años, ni en Andalucía ni en Madrid, donde todo lo que se ha pactado con Vox para lograr el apoyo de Vox a las investiduras ha sido incumplido. Porque el PP se ha convertido en el Partido Socialista de 10 años después. Yo creo que hoy no es el día de las exigencias, hoy es el día de la mano tendida, porque una coalición, un pacto no es un engaño. Los ciudadanos votan y si no te dan mayoría absoluta tienes que entenderte con otro. Eso no es un engaño. Y cualquier persona razonable lo entiende. Y vosotros que sois personas razonables entendéis que si tenemos que pactar con ellos pues no podremos aplicar todo nuestro programa, ni ellos el suyo. Eso es así. Una mentira tan escandalosa, tan flagrante, que habría llevado a la dimisión de cualquier político en cualquier país democrático de todo el mundo occidental. Estamos aquí exactamente para eso. Para hacer una política basada en la verdad. Entonces la fuente de la fuerza de extrema, ya sí. Jalanstop 8º 2º 3º 3º 2º 3º 4º 3º 5º 4º 2100. 2º 1.469. No solamente es un engaño aquí. Si no está correcto, nos ayudamos a pillar de col catches de obt Sidito. Gracias.